Y en los días que no quiero tocar, este es un portal, cruzo un portal de como, bueno, ahora vamos. El motivo que me llevó a realizar esa tarea de decidir tocar en la calle y eso, más que nada fue inicialmente por una cuestión de necesidad económica porque tenía que trabajar y eso, y no quería realmente tener un trabajo tradicional. Bueno, y el hecho de tocar en la calle, tocar en los trenes, en los autobuses, me regaló una visión sobre la vida, me hizo comprender que nada es más importante que mirarse a los ojos, de entendernos unos a los otros, y la música tiene esa tarea de unir a la gente, de unir a las mentes, de unir a los corazones. Entonces, siento que lo más importante, que a través del arte, que la gente, que los pueblos, se puedan mirar como sólo una raza independiente de los colores y de los pensamientos, pero que nos podamos comprender y unirnos. Este es el punto. Gracias. 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 Gracias.